Bueno, pues nosotros somos Esverdia, venimos de Sevilla, estamos encantados de estar aquí con todos vosotros, mamones, estamos ya quietos de venir a Madrid, cojones, y bueno, ya sabéis que aunque haya poca peña, hacéis mucho ruido, ¿no? Vamos a hacer un poco de ruido, un poquito de ruido, vámonos. Vamos a continuar con un tema que está en nuestro primer disco que se llama ¿Quién fuiste? Vamos a tope, se lo voy a dedicar aquí a mi colega, mañana. ¡Gracias! 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 La guitarra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mapín! 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 ¡Gracias! 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 El señor técnico escucha la guitarra ¡Gracias! ¿Cómo estamos, Madrid? Un aplauso para las bandas con las que hemos convertido cartel ¡Un aplauso muy fuerte! Este evento lo organiza la gente El evento es brutal Para los que también pido un fuerte aplauso, por favor Muchas gracias, chicos Y en especial hay una gente que lleva trabajando Con chavales que lo necesitan Un aplauso muy, muy fuerte a la gente de Asociación ANAR De verdad, gracias Estamos aquí para impulsar vuestra historia Y os deseamos lo mejor ahí Un lugarcillo al lado del teléfono rojo Por la máquina de cigarrillos Donde podéis donar algo de pasta Hijos de puta Con cariño, desde luego Para ver si donáis Este tema Pertenece A lo que será nuestro futuro trabajo En Tierra Hostil Esto se llama Soy Lelé Lelé ¡Gracias! 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 Para la donación a ver si por navidad alguien me regala un micro inalámbrico ya que estamos bueno está la dedicada a todos los hijos de puta un aplauso para Jaime Núñez todos los políticos que ardan en la hoguera ¡Ey,y,y,y! Dios mal, qué bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!